El fútbol es un juego muy simple. Hasta que te invitan a la rueda de prensa... Por criticar al Bayern. ¡She's a football! Hola, ¿qué tal, amigos de Estaba Ball? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Nosotros aquí estamos con Paula Llanos, Israel Dehesa, y vamos a hablar, vamos a discutir sobre el clásico alemán. Ese partidazo nos recordó de qué está hecho esta liga, la Bundesliga, el fútbol de la casa, porque llegaron dos equipos en distintos momentos, en distintas situaciones. El Borussia Dortmund, por supuesto, arrasando la liga y el Bayern Múnich con una crisis interna. Parece que por ahí encontró la armonía de su juego. Por eso lo vamos a discutir con nuestros invitados y además analistas, expertos de la Bundesliga, pensando un poco también lo que fue la Champions League, lo que va a ser la Champions League. Este partido nos da una parte de tranquilidad de lo que es la Bundesliga, una parte de tranquilidad de estos dos equipos que ya buscaron una forma de juego para pensar en poder alcanzar un torneo tan importante como es la Champions League. Yo creo que sobre todo Dortmund está mostrando un gran, gran momento. Me corrigen ustedes, pero creo que en cierta medida es un poco una sorpresa. Trajeron jugadores como Witzel, Alcácer, pero no había así como un gran fichaje. O no sabíamos que había un gran fichaje, pero este señor Fabre está haciendo un trabajo. Y pensando, por ejemplo, en el Bayern Múnich, ¿qué dejó de hacer bien el Bayern Múnich cuando se fue a Jánquez? ¿Y qué está haciendo bien o qué hizo bien? ¿O si solamente es un partido que se perdió pero que se ganó con, digamos, con mucho... Experiencia, aprendizaje. Estás muy positiva. Sí, estás demasiado positiva. ¿Pero qué se perdió en el Bayern Múnich? Se perdió un medio campo. ¿Por qué no está funcionando? No está funcionando nada. Y sí, concuerdo contigo, Israel, que no fueron grandes fichajes, pero me gusta que no sean espectaculares estrellas, pero efectivas. A mí me gusta la efectividad en el fútbol. El Borussia Dortmund está trabajando con sus pequeñas piezas muy bien. Me encanta. Y el Bayern ni siquiera ha encontrado nada. Yo creo que es muy positivo pensar que, demostró algo mejor o qué sé yo. O sea, los partidos se ganan, los partidos se ganan con goles y, por favor, el medio campo del Bayern. Si hablamos un poco del Bayern Múnich, de esta formación que puso Niko Kovac contra el Dortmund, aprovechó un doble pivote para poder contraer al Borussia Dortmund, pero si hablamos del partido de Champions League, solamente vimos a Javi Martínez, se partió este partido en dos. Se partió la formación. Se partió la formación y además, más porque Goretzka y Müller se iban un poco más a las bandas y Javi Martínez quedaba como un poco con el peso en el medio campo. Yo creo que una baja sensible es que tu paisano sea el señor Vidal, que le daba mucho punch, mucho golpeo. Pero quedó un triángulo latino que estaba funcionando en las últimas jornadas también con Javi Rodríguez y con Tiago Alcántara que allí se entendía muy bien y Kovac dijo este triángulo latino me gusta, me sirve, porque se entiende muy bien en la cancha, porque también hablan el mismo idioma, pero que al fin y al cabo con Tiago Alcántara y ahora con Javi Rodríguez que ese es otro tema que vamos a puntualizar, queda un poco desolada ese medio campo. Ojo, perdón Israel, pero ojo que también el Bayern está pasando por caos, por derrotas, por indisciplinas en el camarín, o sea, a lo mejor se entienden en el campo, yo no he visto, pero tampoco se están entendiendo afuera. Siento que hay una burbuja donde hay que buscar una solución. Hay que hablar obviamente del entrenador, más allá de los jugadores. Probablemente hay entrenadores que con equipos pequeños, con equipos aguerridos, con equipos que salen a defenderse que no son los favoritos, funcionan muy bien. Ese es el estilo de Niko Kovac. También, de golpeo, muchas veces de no tener la pelota, de contragolpear. Y parece que cuando el señor Kovac sale al campo hace sus planteamientos y es el otro equipo el que está replegado atrás, no saben qué hacer con la pelota. Pero Israel, yo sentí, por ejemplo, en el partido contra Atenas de Champions League, sentía a unos jóvenes como Kimmich, como Goretzka, como Gnabry, que tenían una muy buena comunicación en la cancha con el técnico Kovac, que se entendían muy bien que hay un respeto, por allí comienza todo, en el Bayern Múnich, el respeto de lo que dice Kovac. Y los reportes que salen a la prensa dicen que antes de los partidos y en el entretiempo se torna un poco repetitivo el discurso de Kovac y los jugadores no tienden a creerle, no hay convicción de un estilo de juego, no hay convicción de unas tareas específicas a los jugadores. ¿Están lo cierto o no? Están dando a la generación de recambio el Bayern, ya lo dijiste. Entonces, pero hagamos el paralelo, ¿qué está pasando con los históricos? Con un Hummels, un Boateng, un Manuel Noia, atrás, veamos la línea defensiva, no está funcionando tampoco. O sea, solo está funcionando la gente que a lo mejor se ve inspirado por este nuevo entrenador, pero la gente que tiene experiencia, que ha pasado por manos como de Ancelotti, Guardiola y muchos otros siento que no se están comunicando. Y yo siempre pienso también un poco en los culpables, ¿no? Culpamos al técnico, culpamos a los jugadores, pero los directivos tienen una influencia muy importante y por supuesto que abrieron esa ventana de tensión con los periodistas, con la prensa, con todas esas personas que están sacando toda la información y yo quisiera compartirle también a todos nuestros televidentes lo que los directivos del Bayern dijeron. O cuando escriben que nuestros dos defensas centrales, Jerome Boateng y Matt Hummels juegan un fútbol de abuelos. No podemos aceptar lo negativa que ha sido la información, la manera irrespetuosa y desvergonzada como hablan de los jugadores. Estoy horrorizado, nuestro equipo no se lo merece. Y veo en primera línea el poder concentrado de la editorial Springer. Y señores, siéntanse aludidos, con ustedes tendremos mucho más cuidado en el futuro. Contamos con que todo se cuestione, pero no aceptaremos más una cobertura informativa y respetuosa. Ese es el mensaje de esta conferencia de prensa. Eso es lo que cansa al Bayern Múnich la prensa. Pero, ¿qué más cansa al Bayern Múnich internamente? Vamos a enseñarles una palabra en alemán al público painliss. Ridículo. Ridículo. Ridículo lo que hizo la directiva. A ver, yo quiero apuntar una cosita. Siento que gente con la experiencia de estos dos directivos del Bayern Múnich no pueden salir frente a la prensa a decir eso porque nadie crece sin crítica. Siento que la crítica es la opción que tiene un equipo, un entrenador, un directivo, nosotros mismos, de seguir creciendo y no estancarse. Yo tengo una teoría y es que esta rueda de prensa se armó como una cortina de humo para todo lo que estaba pasando como para desviar un poco la atención a lo que estaba viviendo Niko Kovac que también es un poco difícil, tenemos que decirlo así, no solamente los jugadores están siendo criticados sino que Niko Kovac que yo defiendo una parte del entrenador otra parte pienso que tanta autoridad no sirve en un camerino lleno de egos y de estrellas pero que esta rueda de prensa sirvió para eso no quiere decir que es una excusa para poder señalar a la prensa y la manera como nosotros hacemos nuestra manera de reporte. ¿Qué leen ustedes entre líneas cuando este señor dice vamos a tener cuidado con lo que publican? Vamos a empezar a dar entrevistas a quienes nosotros queremos ¿no? No quiero que se filtren cosas que no queremos. A quitarles las acreditaciones es terrible y que la federación alemana no tome cartas en el asunto me parece patético. Vamos a defender también a Nico ¿no? Que lo quieres bueno este claro es un entrenador joven barato entrenador barato lindo que el Bayern trata de apostar a un trabajo a largo plazo que bueno que no trajo un gran entrenador y que esperemos que se lea esto como un trabajo a futuro y no lo han despedido a Ancelotti y lo sacaron por menos. Ole Miss dijo vamos a ir hasta la muerte con Nico Kovac pero ya se comienzan ya comienzan a haber muchos rumores de que van a venir otros técnicos por ejemplo Zidane tiene una oferta dicen pero también del PSG también de Manchester United James estará contento de eso no James Rodríguez no es el jugador que está boicoteando en el camerino porque dijeron y salieron también a la prensa diciendo que James Rodríguez dijo no estamos en Frankfurt estamos en Múnich lo confirmaron también otras fuentes diciendo que todo el equipo lo dice porque esto también no solamente se puede coger a un jugador y destrozarlo sino que también para mí hay que evaluar el desempeño de James Rodríguez en la cancha creo que los problemas externos se mantienen allí en la casa como se dice los problemas en la casa es que mira él ha declarado muchas veces que le tenía mucho cariño al realista al Madrid y se fue porque quería minutos obviamente que sienta frustración porque además como acabas de comentar ha demostrado que tiene la calidad a mí me parece que lo que le está sucediendo es paragonable con la misma situación que vivió el mexicano Marco Fabián con características similares de centro creativo latinoamericano buen toque gambeta pero Niko Kovac decía que lo sentaba porque quería jugadores corpulentos que luchan más la pelota tiene este trasfondo balcánico en el que entiende un fútbol más duro y a lo mejor eso es lo que le ha faltado pero no hace la lectura de los partidos a veces no tienes que salir al golpeo si eres el favorito mete a tus jugadores talentosos empieza a generar peligro pon nervioso al rival exactamente yo quiero señalar un punto que no podemos dejar pasar si firmas por un club grande en los 90 ahora donde sea y voy a sacar a mi coterráneo Vidal como ejemplo no porque sea tan chilena pero no de verdad si firmas si te vas un poquito pero si te vas a un club grande como es el Barça y quieres ganar una Champions si James viene del Real Madrid a un Bayern que en ese minuto era fuertísimo y tienes estrellas sentadas al lado tuyo que fueron campeones del mundo tienes que o sea el principio básico es pensar que si vas a tener minutos en banca y es tu trabajo personal revertir esa situación yo soy súper dura en ese sentido puede ser que también que no hayan congruencias con el técnico que pasen lesiones que se yo pero creo que sí si te arriesgas a firmar por un club grande tienes que tener en cuenta que si vas a tener minutos en banca a mi lo que me parece también es que lo que le ha faltado a James es echarse el equipo encima normalmente si vemos las estadísticas suele anotar el segundo tercer cuarto gol no es un jugador que llegue que abra la llave que abra la llave que rompa pero bueno vamos a ver vamos a ver cuánto dura Kovac que también hay que hacer justicia con él a los otros cuando llegó Guardiola le pusieron a todo el mundo él está haciendo lo que puede con lo que había la otra cara de la moneda Borussia Dortmund Marco Reus viene en un muy buen nivel un jugador que también ha sufrido muchas lesiones y se ha perdido grandes competiciones y Paco Alcácer que viene del Barcelona con un perfil bajo y que está también haciendo muchas cosas interesantes en la Bundesliga el Borussia Dortmund es el equipo que va a mantenerse en la segunda vuelta de la Bundesliga se va a mantener para poder alcanzar el campeonato se puede decir que es un candidato 100% seguro para esa Meister Schaller yo lo veo que están jugando muy bien han conseguido un equilibrio que no se dio con Klopp y que no se dio con Tuchel que hablaremos de ellos que el Dortmund siempre ha sido un equipo de jóvenes con mucha dinámica de correr mucho de muchos goles pero en este en este campeonato tiene una diferencia de 21 goles 33 goles a favor es una locura y solo 2 en 4 Marco Reus 11 goles Paco Alcácer 6 goles 8 goles y volvemos al tema de los grandes nombres grandes fichajes Reus se recuperó por favor que la estrella lo cuide toda la temporada tenemos a un Alcácer que nadie daba ni un pesito así como a quién es este Vitzel tampoco que venía del fútbol chino 30 años no sonaba recambio y está generando un fútbol bien bonito está creando está alimentando bascula la cancha me gusta me gusta mucho el Borussia yo creo que una de las claves ahora con los nombres que mencionaban fue en el momento en el que el señor Fabre hace ese cambio saca a Goetze que a lo mejor sabía que era raro jugar con un falso 9 al principio yo pensé bueno a lo mejor lo pagan porque no tiene Lewandowski llega Sancho mete a Alcácer mete a jugadores frescos hace los cambios que se comen a Hummels en uno contra uno y Hummels también pierde y el señor Kovac se los comió a los cambios no solamente el Borussia Dortmund también está Frankfurt también está el equipo Mönchengladbach que son dos equipos también a la pelea de ese de esa Meister Schaller de ese campeonato de la Bundesliga 2018-2019 Leipzig también pero será que qué porcentaje ustedes le dan para que esos equipos se mantengan siento que deseamos hace rato una temporada un desliga así con algo sorpresivo con un Borussia de nuevo inyectado con otros goleadores porque ya estábamos como buen fútbol peleando buen fútbol porque ya estábamos como ah ya el Bayern antes de la pausa de Navidad ya todos ah ya salieron campeones Lewandowski y otros jugadores han hablado ya de que bueno que la liga inglesa se roba los talentos que en Alemania tiene que entrar más dinero pero yo creo que una de las mejores cosas que le puede pasar al fútbol alemán en este momento es que haya otra vez competencia que haya este tipo de juegos como el clásico que acabamos de ver que acabamos de ver Tothmont-Bayern que fue una gran promoción para Alemania y fue fue un partido apasionante con volteretas algunos errores arbitrales allí se pudo pelear pero es este fútbol combativo se vivió un fútbol de alta intensidad de alto ritmo que estaba todo el tiempo que si despegabas el ojo te podías perder todo así se jugaba cuando Can estaba al arco se jugaba con mordiscos se jugaba con palos se jugaba ahora me recuerdan me recuerdan ahora me recuerdan ahora claro me recuerdan ahora que el clásico de River Plate Boca Juniors en Latinoamérica no se jugó porque estaba lloviendo decía que en otras épocas se hubiera jugado con barro con lo que sea ahí también piensas hablemos del fútbol que tanto esta cuestión de las estrellas por ejemplo que Ronaldo se haya ido a la Juventus y dices bueno sí pero a qué me voy a ver yo Juve contra no quiero ofender a ningún equipo el Cotone o sea Atalanta tampoco es interesante ver este tipo de fútbol es una cosa linda del fútbol por eso las especulaciones de que vaya a existir una nueva super liga puede calar un poco también en las mentes de los directivos y decir sí necesitamos enfrentarnos entre nosotros entre los poderosos eso puede llegar a pasar puede llegar a suceder decían que Florentino estaba buscando era uno de los principales promotores no me extraña porque dice que no pueden conseguir competir con un torneo que es fetiche para ellos y ya lo ganaron todo pero dicen que no pueden competir con el fútbol inglés que quieren darle un balance pero allí se ponen en juego muchas cosas que es regionalismo la identidad que es tan interesante en el fútbol yo no sé qué tipo de partidos vamos a esperar si hay una super liga si cada partido es un clásico a mí me parece que es una falta de visión dicen que también es un modo de presionar del señor Florentino quería hacer una entrevista vamos a hacer una entrevista con el mejor amigo del señor Florentino para que se entienda o sea super liga y si nos esperan su mejor amigo no le importa el fútbol qué tal qué tal qué tal si nos espera una bomba para la siguiente para la siguiente vuelta de las ligas si nos espera una bomba de que Kovac no va a estar y que viene un técnico ya sea Tuchel ya sea Klopp hablábamos de pronto de las soluciones de Alemania o del Bayern Múnich Tuchel y Klopp dos grandes partidos bueno un partido dos grandes técnicos se van a enfrentar este 28 de noviembre partidazo no me lo voy a perder ustedes tampoco se lo van a perder quién va a ganar este gran partido que va a definir un cupo a los octavos de finales hay que señalar que es interesante que el fútbol alemán ha empezado a exportar jugadores más de lo que lo hacía antes pero también está exportando técnicos ¿no? dos técnicos digamos casi hermanos que se parecen mucho con una trayectoria muy parecida ¿no? y viene vienen los dos del Mines del Mines pasaron por el Totemont y ahora están en grandes equipos tipos totalmente serios que respetan mucho su trabajo Tuchel por supuesto no se dejó no se dejó allí entrenador duro ¿no? entrenador con carácter Klopp es un poco más simpático menos carismático encuentro yo en términos verbales y menos conexión con sus jugadores pero a veces bueno hace falta sobre todo en equipos como el Paris Saint-Germain Tuchel es un poco más estricto le quitó las gaseosas a todos los jugadores Klopp es amigo de todos los niños de todos los jugadores Klopp se va a los bares y se ve los partidos de fútbol con la gente y si tú le preguntas actualmente le preguntas a los fans del Borussia Dortmund cuando juega Champions la vez pasada dijeron no queremos que gane Klopp 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 Neymar decía nos encanta Tuchel porque es un técnico que quiere ganarlo todo que lo hace bien todo que te dice las cosas de frente eso dijo Neymar eso dijo Neymar nos encanta Tuchel porque me deja jugar que siempre teníamos ese miedo siempre teníamos ese miedo de que llegara al camerino y se enfrentara y se volviera una bomba explotar una bomba en el camerino del PSG, porque sabemos que Neymar es una estrella y también todos esos egos, lo que está pasando en el Bayern, pero yo quiero mostrarles a todos y a ustedes también cómo es el temperamento del señor Tuchel, no se vayan a asustar si quieren aprender alemán, no se vayan a asustar, este es solamente Tuchel cuando está regañando, ok no es el alemán que conocemos Mbappé ya pasó un castigo por tema de indisciplina, llegó tarde si no, no estoy mal, llegó tarde y bueno, ese es el Tuchel en el PSG oye, menos mal que hace yoga ahora que no hace yoga ganas vegetariano hace poco en una rueda de prensa ganó 4-0 si no estoy mal y comienza a decir sí, pero la verdad no me gustó el juego y si vamos a ganar así como ganamos, pues no estoy contento pero es la idea de fútbol que tienen que es la cuestión del fútbol alemán exigente, pero también cuestión de conjunto, ahí se ve que está regañando a un jugador porque está jugando para sí él pide que haya pases a lo mejor hay otras maneras pero bueno, al señor le funciona a Klopp también le funciona lo que es una garantía es que se viene un partidazo muy vistoso Paris Saint Germain, Liverpool vamos a ver ¿cuáles son los resultados finales ustedes que creen cómo va terminar esta noche? porque no es apta para cardíacos muchos goles muchos goles seguramente muchos goles ¿cuánto? ¿cuál es el marcador? vamos a mojarnos 4-3 para Liverpool coincido 4-3, bueno yo oigo gritando a nuestro productor allá atrás espandalizado yo esta vez me voy con Tuchel ¿tú te vas con Tuchel? sí 3-2 3-2 y creo que es un examen muy importante para Tuchel porque se escucha de que va a venir otro técnico y creo que no pasar a los octavos de final es es un reto que para es un logro que para Neymar y para Mbappé y para todos es casi que yo creo que Tuchel funciona como buena escuela en términos de cómo enfrenta a los jugadores esta nueva forma de ver el fútbol que se le relaciona con Marcelo Bielsa que se yo ya sí ok pero es una buena escuela creo que no va a ser muy no va a pasar muy allá ¿quién es el profesor y quién es el estudiante? bueno creo que evidentemente se sabe ¿no? Klopp o lo ha dicho el mismo el mismo Tuchel que ha aprendido mucho de Klopp pero es el estudiante supera al profesor yo creo que todavía no lo supera creo que el señor Klopp cada vez más encuentra el equilibrio sabe también variar cada vez más con sus equipos ha aprendido a defenderse tú eres muy de ataque yo soy muy de estrategia de defensa esperemos de cualquier forma entre paréntesis que gane el Napoli y que pase el Napoli estos dos señores son unos obsesionados por la táctica yo creo que duermen piensan respiran y comen táctica y hablan del fútbol moderno del fútbol del futuro será más o menos por allí por la forma de cómo ven el fútbol Klopp y Tuchel hablaremos después de Guardiola pero estos dos señores ¿no? estos dos señores serán uno de esos digamos los artífices de lo que puede ser el fútbol del futuro de la táctica del futuro yo creo que le falta en cuestión de defensiva pero sin embargo obviamente que a estos dos señores los quieres en tu liga porque te hacen un fútbol espectacular que los dos te paran igual en la cancha un 4-3-3 Liverpool y PSG pero que para mí Mbappé, Neymar y Cavani siempre hacen diferencia pero ojo que Tuchel quiere llegar al 3-1-2-4 quiere llegar a eso quiere llegar a formarse así y que sea una constante en su juego más presión para más presión para Tuchel porque llevarse la liga francesa es como robarle un dulce a un niño ¿verdad que sí? por eso un gran ensayo que le roben a los niños pero pero están como niños los tres equipos es muy distinto entonces tienen que conseguir logros en Champions Liverpool va bien en la Premier League se sabe que es una liga difícil y además bueno también Liverpool es el fútbol inglés es un fútbol son equipos que arropan a sus técnicos Paris Saint-Germain es un equipo que le va cortando la cabeza a sus técnicos pero no puede ser su gran problema porque siempre han tenido grandes jugadores pero qué mal porque Rabiot que todos los jugadores hablan muy bien de Tuchel de todo lo que han aprendido con Tuchel ahí está y dice es un técnico que te dice las cosas de frente y si lo haces mal lo haces mal y cuando lo haces bien lo haces bien pero lo más importante es que tienes a una figura de credibilidad es decir tienes a un padre que si tú lo haces mal lo haces mal pero si lo haces bien lo haces bien y que en el momento del fútbol le crees y le dices ok voy a hacer esta tarea en el campo del juego pero si no le crees como lo que está pasando en el Bayern Múnich se pierde todo vamos a ver lo que dice Jurgen Klopp de Thomas Tuchel es un entrenador excelente extraordinario creo que fue una decisión muy inteligente por parte del PSG contratar a Thomas Tuchel porque para un club como este con una calidad individual increíble necesitas un técnico que pueda enseñarles a jugar colectivamente en equipo y eligieron uno de los mejores que conozco uno de los mejores que sé por supuesto bueno Alemania exporta técnicos exporta jugadores ya dijimos los marcadores ustedes cuéntenos qué piensan cómo va a quedar este marcador qué piensan de James Rodríguez si se va a quedar o se va a ir del Bayern qué piensan de Nico Kovac el técnico del Bayern Múnich también le van a cortar la cabeza para la siguiente temporada cuéntenlo cuéntenlo aquí en Todo Golvida hasta pronto chao saludos a Chile me están llamando el Bayern la conferencia de prensa del Bayern nos vemos mucho en Chile saludos saludos a Chile bien ¡Suscríbete al canal!